Buenos días, son las 7 y 10 de la mañana, hoy es el día 10 de julio y es el día 7 desde que sacamos el pájaro de la muda y anoche ya lo dejé sin caperuza, lo dejé sin caperuza para que estuviera a pasar la noche sin ella y ya empezar a exponerlo lo mínimo posible, o sea lo máximo posible sin caperuza todo tiempo puesto con caperuza es tiempo que el pájaro no aprende, entonces lo metí en la muda de seguridad lo dejé aquí dentro la muda de seguridad y vamos a ver cómo me recibe el animal después de estos días de balancilla y amansamiento bueno, pues no está mal bueno, le he quitado el protector de cola, le he dado su vuelta de cortesía que se coma su pollito matinal y ahora le pondré otra vez el protector y lo dejaré en la muda sin la caperuza cuando un pájaro parental, otro que me da igual, se vaya a dejar una alcándara de estas características que está cuadrada, hay que ponerle siempre el protector de cola, siempre ponerle el protector de cola porque aunque se debata para adelante y para atrás, siempre hay un momento que se debate lateral y el de batirse lateral, es que la cola ahí, 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 se la puede romper perfectamente se puede romper las plumas, entonces, se le mete el protector de cola y nos aseguramos que la cola la vamos a tener impoluta pues nada, protector de cola puesto y cola asegurada ahí se queda